Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. Alma Linux es una distribución con un enfoque empresarial o una distribución empresarial. Por lo tanto, su uso fundamental es en ambientes de servidores. Pero Alma Linux también da la posibilidad de instalar un escritorio en su computadora. En videos anteriores hemos hablado sobre cómo instalar el escritorio Genome y KDE en una computadora personal. En el día de hoy vamos a hacer un procedimiento similar, pero usando el escritorio XFCE. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog Libreby.net Por lo tanto, nos vamos a la sesión de descarga y aquí tenemos diferentes opciones. Dentro de estas opciones tenemos las imágenes vivas. Y dentro de estas imágenes vivas tenemos para Alma Linux versión 9 y versión 8. Nosotros vamos a instalar la versión 8. Yo he descargado la imagen viva para XFCE y me he creado una máquina virtual usando la herramienta Boxes, como pueden ver aquí. Por defecto le da 2 GB de memoria, 20 GB de almacenamiento. Así que yo lo voy a aumentar a 200 GB esta máquina virtual. Le digo crear y bueno, aquí me va a iniciar la imagen viva de XFCE. Una ventaja de usar la imagen viva es que me va a permitir probar este escritorio en Alma Linux sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora. No obstante, me faltaba darle Enter en el Start. No obstante, nosotros vamos a hacer el proceso de instalación. Así que esperemos que inicie la imagen viva. Vamos a poner a pantalla completa. Vamos a ver si... Bueno, podemos ponerlo a pantalla completa para que el proceso de instalación sea mucho más fácil. No obstante, vamos a ver, vamos a tratar de hacer el proceso de instalación sin necesidad de modificar la resolución de la pantalla. Y si podemos hacerlo fácil, es decir, todas las opciones se muestren durante el proceso de instalación. Así que vamos a lanzar ya directamente el proceso de instalación. Como pudieron ver, también me daba la opción de probar sin necesidad de instalar. Así que el idioma, aquí es el idioma que voy a usar durante el proceso de instalación. Lo voy a dejar por defecto. También lo puede cambiar. Le digo continuar. Aquí voy a cambiar el teclado. ¿Por qué voy a cambiar el teclado? Porque mi teclado está en inglés. Así que selecciono este esquema porque quiero poder acentuar además las palabras. Le digo hecho. Destino de la instalación. Aquí digo personalizada porque quiero crear un sistema personalizado de particiones. O sea, que mis particiones tengan un esquema personalizado. Así que le digo hecho. Y aquí en lugar de usar volúmenes lógicos, voy a usar una partición estándar. Volúmenes lógicos es recomendable usarlo. Si usted piensa redimensionar las particiones en caliente o piensa redimensionarla luego en algún momento. Además, si tuviera dos discos físicos, entonces sería bueno usar volúmenes lógicos porque eso le permitiría crear volúmenes físicos y un volumen lógico. Y dentro de ese volumen lógico poner los dos volúmenes físicos. Y de esta manera el sistema operativo vería como si fuera un solo disco duro. No obstante, nosotros vamos a hacer una partición estándar. No quiero encriptar mis datos. Así que le digo hecho o no. Hecho no. Voy a crear mis particiones. Entonces, aquí en la partición ROOP voy a darle 40 GB. 40 GB. Añadir punto de montaje. Como pueden ver, aquí le puedo añadir una etiqueta. Ok. Agrego otra partición. Donde en Home. Aquí en Home voy a dar la mayor cantidad de espacio en disco duro. Porque se supone que ahí van a estar todos mis documentos personales. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar 150 GB. Añado el punto de montaje. Le pongo una etiqueta. Puede ser data. También no es necesario, no es obligatorio usar una etiqueta. Como pueden ver, aquí puedo cambiar el sistema de fichero. Puedo seleccionar también extend D4 o uno de estos sistemas de fichero. Recomendado usar extend D4 o XFS. Bueno, aquí le agrego una partición SWAT. Es bueno agregar una partición SWAT. ¿Por qué? Porque con una partición SWAT me permite hibernar mi sistema operativo. También si mi computadora no tiene mucha memoria. El sistema usa la SWAT para hacer lo que se conoce como SWAT. Y de esta manera es una manera, digamos, de responder a esa necesidad de recurso. Ya he particionado mi disco duro. Le digo hecho. Y aquí acepto los cambios. Y lo próximo que voy a hacer es asignarle una contraseña a el usuario de ROOP. Esto es para bloquear, para que el usuario ROOP no pueda hacer login desde el escritorio. Así que es buena, es una buena idea. Lo puedo hacer. Permitir el acceso SSH de ROOP con contraseña. Bueno, no es muy recomendable cuando se usa una contraseña tan débil. No obstante, como esto es un ejemplo, yo seleccioné, yo puse un, dos, tres. Usted use una contraseña de más de 10 caracteres, incluyendo números, letras, mayúsculas, minúsculas. Le digo hecho, creación de un usuario estándar, libre by, decir además que este instalador es Anaconda. El instalador por defecto en las distribuciones basada en RedHack Enterprise Linux. Es un instalador muy intuitivo, muy fácil de usar. Aquí tengo algunas de las opciones avanzadas para ese usuario, por si usted quiere personalizar aún más la creación de ese usuario estándar. Así que voy a decir hecho, hecho, porque es una contraseña muy débil. Y lo próximo que voy a decir es comenzar el proceso de instalación. Vamos a ver cuánto se demora. Yo creo que se demora entre, va a ser entre 5 a 8 minutos aproximadamente. Voy a dejar todo el proceso de instalación. Que es decir, en otras ocasiones yo detengo el video, después lo reinicio cuando ha terminado la instalación. Aquí voy a dejarlo hasta el final. Siempre existe la opción de que usted pueda adelantar el video. Y ya está listo. Gracias. 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 La calidad necesaria para usarlo en ambientes empresariales. Vamos a ver brevemente qué es lo que me incluye por defecto esta instalación de Alma Linux XFC. XFC es un escritorio con un diseño tradicional. Por lo tanto, siempre vamos a tener un panel que puede estar abajo o arriba. Aquí tenemos incluso dos paneles, pero tenemos este panel tradicional acá arriba con el menú barra de tarea, espacios de trabajo, área de notificaciones y otras configuraciones. Vamos a ver las aplicaciones que se incluyen por defecto. Bueno, tenemos las aplicaciones con este menú bien, bien clásico. Es un menú de XFC. Forma parte del escritorio XFC. Lo primero que tenemos aquí es que con esta aplicación podemos ejecutar un programa cualquiera. Por ejemplo, terminal, la terminal de XFC. Y aquí está. Se ve bastante bien. Es un escritorio ligero. Yo usé XFC por mucho tiempo. Funciona muy, muy, muy bien. Aquí el emulador de terminal. Lector de archivo que se llama Tuner. 418.6. Creo que es la última versión de XFC. Por lo tanto, está muy bien actualizado. Bueno, vamos a ver. Lector de correo. Un lector de correo. Bueno, no tenemos un lector de correo por acá. Vamos a seguir. Aplicaciones. Navegador web. Vamos a ver qué navegador web tenemos. Firefox por defecto. He hablado de Firefox en otras ocasiones. En otros videos. Sobre todo porque incluye Pocket como extensión que no la puedo quitar. Extensión privativa. Bueno, seguimos por acá. Configuración. Tenemos de todas estas herramientas que me permiten configurar y cambiar el comportamiento de mi escritorio XFC. Entre ellos, la apariencia. Aquí podemos seleccionar y añadir estilos, iconos. Como pueden ver, viene con el estilo básico, elemental, elemental. Entonces, podemos cambiar la apariencia. Noto, noto que con 2 GB de RAM funciona muy, muy bien, bastante rápido el escritorio XFC. Accesorios. Tenemos el buscador de aplicaciones, un renombrador en masa, un capturador de pantalla, un editor de textos. El editor de textos es... Headed. 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 Incluye Headed por defecto en lugar de... De Mousepad. Mousepad. Es el editor de textos por defecto en XFC. En cambio, Armalinos decide usar Headed. Yo preferiría que fuera Mousepad en lugar de Headed. Pero bueno, él no es algo tampoco tan preocupante. Preocupante. Gestor de archivos Tuner. Ya lo vimos. Desarrollo Genie. Me gusta bastante Genie como editor de texto. Es un editor de texto sumamente ligero. Sumamente, sumamente ligero. Y que tiene resaltado de sintaxis para varios lenguajes de programación. En desarrollo tenemos a Genie también. Bueno, ya lo habíamos visto en desarrollo Genie. En gráficos. LibreOffice Draw. Forma parte de la suite LibreOffice. Funciona bastante bien. Inicia súper, súper rápido. Vamos a darle una acomodadita acá. Para tenerlo por aquí. Seguimos por acá. Seguimos por las aplicaciones. Gráficos. Internet. Firefox. Multimedia. Multimedia. Solo tenemos el control de Pulse Audio. Oficina. Tenemos la suite LibreOffice. LibreOffice Writer. Reemplazo de Microsoft Word. De Microsoft Word. Tenemos por acá. Sistema. Bueno, ya vimos el gestor de archivos Tuner. Software. Un aplicativo para administrar software. Instalar, desinstalar aplicaciones. Este gestor de archivos me da la impresión que es el gestor de archivos de Genome. Yo no lo incluiría. Incluiría algo más ligero. No sé. Vamos a ver. Esperar a que termine para ver si es el de Genome o es uno en particular. Si es el de Genome. Yo no lo usaría. Realmente yo usaría otro aplicativo para gestionar las aplicaciones. Yo particularmente uso la línea de comandos. No obstante. No es un gran problema. Me parece. Me parece bien. Aunque yo no lo incluiría. Si. No es un gran problema. No. Porque te permite además. Tener actualizado tu sistema. Instalar, desinstalar aplicaciones. Actualizar aplicaciones. Vamos por acá. Seguimos por sistema. Ya vimos la terminal de XFC. Xterm. Yo no incluiría Xterm por defecto. Y por último. Cerrar la sesión. Bueno. Decir que es una instalación bastante mínima. Que no incluiría aquí. Pues no incluiría. No incluiría. No incluiría Xterm. No incluiría. Firefox como navegador. Incluiría otro navegador. No sé. Quizás. Chromium. Trataría de reemplazar este administrador de paquetes. Y si. Es una instalación bastante mínima. No. Incluso no tenemos ni un visor de documentos PDF. Se ve. Muy. Muy estable. Se ve bastante rápida. Y. De esta manera. Por ejemplo. Tendríamos. Un entorno. Eh. Homogéneo. Digamos que usted en su empresa. Donde usar esto. Bueno. Puede usarlo. Eh. En sus empresas. Por ejemplo. Puede reemplazar. Todas sus computadoras de escritorios. Por Alma Linux XFC. Y así. Sus servidores también. Son Alma Linux. Tendría. Un entorno. Sumamente. Hemogéneo. Sumamente. Estable. Sumamente. Confiable. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que. Voy terminando. Y. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. Voy a apagar. Bueno. No me permita apagar acá. Que raro. Que no me permita apagar. Solo. Lo quiero hacer desde. Me resulta extraño. Que no me permita apagar. Pero bueno. Eh. Si no. Lo puedo. Pero. Quizás. Quizás. Porque. Le dije. Que. Este usuario. No es administrador. Me parece. Que. Como este usuario. No es administrador. El usuario. No. No le seleccione. Esa opción. Allá. Cuando. En el proceso. De instalación. Y entonces. Eh. No. Vamos a ver. Si es verdad. Ok. No es administrador. Por eso. No tiene. El apagar. Aquí. Se me olvidó. Seleccionar. Esa opción. Allá. En el proceso. De instalación. De decir. Que este usuario. Crearlo. También. Como administrador. O sea. Que forma parte. Del grupo. Sudo. Pero en este caso. No puedo hacer. Otra cosa. Que en el momento. Este. Cambiar. Al. Usuario. Para que luego. Bueno. Se puede. En otro momento. Agregar. Este. Usuario. Al grupo. Zoom. Yo. En este momento. Lo que voy a hacer. Es. Cambiar. Al usuario. Root. Y lo debo hacer. De esta manera. Creo que es. Por el tema de. Ah. También. Esto es lo que sucede. Que ahora. Estoy. Tendría que. Que pasaría aquí. Bueno. Esto es interesante. Antes de terminar. Voy a comentar. Un poquito. Sobre. Que pasaría. Aquí. Aquí. Que pasó. Que yo le dije. Que. El usuario. De root. No permitir. Autenticación. Es decir. No permitir. Autenticación. Por eso. Ahora. No me puedo. Autenticar. Con el usuario. Root. No lo puedo. Como pueden ver. Dice ahí. Que. Fallo. De autenticación. Por qué. Porque seleccione. Esa opción. Allá. En el instalador. Perdería yo. Mi. Mi instalación. Perdería yo. Mi instalación. Qué puedo hacer. Para. Cambiar esto. Bueno. Pues. Qué tendría que hacer. Tendría que. O iniciar. En modo. Eh. En modo. Eh. En modo. De recuperación. En modo. De recuperación. O también. Usar. Un CD. Vivo. Iniciar. Montar. La partición. De root. Hacer. CH root. A la partición. Esa. Y luego. Cambiar. Esas opciones. Para el usuario root. O. También. Puede ser. Eh. Agregar. El usuario. Libre. Al grupo. Sudo. Hay que tener. Esto. En cuenta. En el proceso. De instalación. Para que no le suceda esto. Pero si. Se puede recuperar. La instalación. Bueno. Esto es todo. Lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Es importante. Porque. Además. Si no hace esto. No va a poder instalar. Desinstalar. Aplicaciones. Bueno. Ahora si. Esto es. Lo que quería mostrarle. Y. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres. En. Bueno.